¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a tocar una canción de Julieta Venegas que sí o sí deben tener en su repertorio y se llama Andar Conmigo. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal, déjanos un like y un comentario para más contenido. Y ahora sí, vamos a darle. Bueno amigos, comienza de la siguiente manera. Está sencillísima, solamente vamos a ocupar cuatro acordes a lo largo de toda la canción y los primeros que vamos a utilizar es un Do, de ahí un Fa mayor y pasamos a un Sol. Ahora vamos con el rasgueo que también está súper fácil. Vamos a dar un rasgueo hacia abajo, de ahí vamos a dar otro, dos hacia arriba. Uno más hacia abajo y terminamos con uno hacia arriba. Lento se escucha así. Eso es todo amigos, las primeras estrofas van en el orden que les acabo de dar los acordes y suenan así. Ahora amigos, vamos con una parte antes del coro. Solamente pasamos de Fa a Sol. Cuando llegamos nuevamente a Do, vamos a utilizar un Mi mayor. Es en la parte que dice así. Hay tantos caminos por andar. Y llegamos al coro. En el coro vamos a utilizar Sol, Do y Fa. Vamos a utilizar el mismo rasgueo y el coro suena así. Bueno amigos, espero les haya gustado el tutorial. La verdad está muy sencillo. Es una de las canciones que si apenas estás aprendiendo a tocar guitarra, sé que te van a servir mucho para que puedas aumentar tus habilidades. Y esperen el tutorial que voy a hacer en el ukulele de la misma canción. Va a salir en estos días, así que estén al pendiente. Nos vemos en un próximo video y hasta pronto.